La Universidad Argentina hoy vive un tiempo de inclusión, es mucho lo que resta por hacer. Estamos en un proceso que creemos que hay que profundizar y que se materializa no solo en muchos más estudiantes que llegan a la universidad, sino también en la característica de los estudiantes que llegan a la universidad. Y en ese sentido, según los datos que ustedes tienen, ¿cuáles son los puntos más urgentes que hay que tratar ahora en la inmediatez? Bueno, en cada una de estas líneas hay temáticas urgentes, pero nos preocupa y nos ocupa mucho la vinculación con la escuela secundaria. Todos los esfuerzos a nivel de contenidos curriculares, de armonización, de formación docente para los primeros años, de tutorías, de apoyos, son imprescindibles porque es allí donde, aun ingresando a la universidad, tenemos un nivel de desgranamiento en los primeros años muy elevado. Y muchas veces tiene que ver con ese impacto que se produce entre los dos sistemas, el del secundario y el del universitario. Y también asumir muy fuerte, no solo desde la política del sistema universitario, de arriba hacia abajo, sino también desde cada universidad, este concepto tan fuerte de que la universidad pública es una universidad para todos. Y en ese contexto de ser una universidad para todos, la universidad no puede excluir. Y debe estar preocupado y ocupado y atento a que nadie que tenga la intención de acceder a un estudio universitario lo deje de hacer por alguna razón que no sea una libre elección.